A Don Felipe Molina Gran resero y domador De aquel pasado resplandor Que hasta el presente ilumina Fue su imagen peregrina Como la luz de una estrella Y aún su aura destella Reflejos de aquel ayer Fogones de amanecer Y largos días de huellas Del tiempo ande las tropas Al tranco lento y cancino Recorrían los caminos Al grito de un opa, opa Estampa criolla que evoca De los lejanos confines Estridencia de clarines De los milicos sureros A los sufridos receros A indios, pampas y fortines Como buen criollo y resero A la orilla de un fogón Hacia noche en un jergón Bajo la luz del lucero Esencia del ser tropeo Ausencias y lejanías Hombre de mucha valía Admirado en la región Un mojón de tradición Leyenda de aquellos días Tenía un tordillo grandote Y su perfil de campero Bombacha, saco y sombrero Pañuelo blanco y bigote Como pa' dar un azote Si hiciera falta en un cazo Tenía un arreador machazo Y colgando del recabo De cuatro bien engrasado Llevaba enrollado su lazo Nacido en la guardia del monte Pago criollo si los hay Hombre parejo velay Pa' cualquier tiro y apronte Caminador de horizonte Trajinador de senderos Capataz de los troperos Pero si la ocasión cuadraba Era soguero Era soguero, alambraba Y otros trabajos campero De una india era hijo Con un cristiano andaluz Y vino al mundo a la luz Lleno de amor y cobijo Tenía sus dones de fijo Pa' sanar a un animal A si fuera en el corral O a campo abierto Si andaba Con la palabra curaba La enfermedad de un vagual Entraba al pueblo montado Con respetuoso saludo Y algún parroquiano mudo Por temor se ha santiguado Tenía el hombre bien ganado Su respeto sin tapujos Se lo creíba Melvio brujo Por sus curas milagrosas Y era su estampa famosa Ausente de oro y de lujo Fue don Felipe Molina Una gloria del pasado Capatá de tropa mentado En nuestra tierra argentina El cencerro es su madrina Aún trae tintines lejano Y su alma de paisano Hoy anda por los caminos Como un gaucho peregrino Detrás de un rumbo Orejano 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 Gracias.